El Puente Negro Hotel y Cabañas, situado en Villa Carlos Paz, cuenta con terraza y piscina exterior de temporada. Dispone de bar, restaurante y sala de juegos. También ofrece conexión wifi gratuita y aparcamiento privado bajo petición. El establecimiento tiene bungalows totalmente equipados y habitaciones independientes. Todos ellos están provistos de televisión de pantalla, plana, aire acondicionado y baño privado. Los bungalows incluyen además cocina completa, barbacoa y una terraza con vistas a las montañas. El Puente Negro Hotel y Cabañas cuenta con billar, solar y un salón compartido. La recepción está abierta a las 24 horas y facilita información turística. Se ofrece servicio de limpieza gratuito. Por un suplemento se puede solicitar el servicio de lavandería y el servicio de enlace con el aeropuerto. El Puente Negro Hotel y Cabañas se encuentra a 2,1 kilómetros del reloj de Cuco y a 2,2 kilómetros del Puente Uruguay. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com El Puente Negro Hotel y Cabañas se encuentra a la sección de comentarios y suscríbete a la sección de comentarios y suscríbete a la sección de comentarios.